Que tengo que comer, que tengo que dormir Que tengo que trabajar y así no puedo más ir Voy a fabricar una bandera pa' que sepa lo que quiero sin decirlo nunca más No me cierres la cabeza, tu mirada es muy espesa, solo está pa' controlar Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te espanto, que me río y te hace mal No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' morirse y nada más Que tengo huevo el toro y al manejo ir, y ando a la torrada con la ley En su manto de sangre me correré, si viene con la paz, ole ole Llevo años esperando, a veces arrodillado, bendigando algo de amor Te doy todo lo que tengo, lo que no es mío vendo pa' pasarle algo mejor Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te espanto, que me río y te hace mal No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' aburrirse y nada más No droguenme a mí, no droguenme a mí, no droguenme a mí, preciso fantasía pa' seguir No droguenme a mí, no droguenme a mí, no droguenme a mí Me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al tonero Que me voy a disfrazar, me voy a disfrazar y a dar por culo al tonero Pero tengo que comer y tengo que dormir Mañana hay que trabajar, no pienso más, no puedo más, no pienso más Me quedo al saúl Luna loca, alumbranos esta ruta nueva que empezó Y al llegar a ese lugar, danos balas de nuevo Luna loca, embriagarnos el camino amigo que empezó Y al llegar a ese lugar, danos balas de nuevo Todavía brillan tiros, calaveras, sueños, gritos de la despedida eterna Tan bonita que me dieras, mamita amor, tú, la noche elegida Aprendimos con los años caminar en lo sagrado La esperanza mueve piedras No volver a dejar las huellas cuando coge el animal, alegra el rebaño Luna loca, alumbranos esta ruta nueva que empezó Y al llegar a ese lugar, danos balas de nuevo No volver a dejar las huellas cuando coge el animal, alegra el rebaño No volver a dejar las huellas cuando coge el animal, alegra el rebaño Yo en realidad es que distinta adicción Así la vuelta ante los hecombros Cerca del fuego explosión Y siempre los demonios, dando vueltas como un caracol Y siempre los demonios, dando vueltas como un caracol Y siempre los demonios, dando vueltas como un caracol Y siempre los demonios, dando vueltas como un caracol Y siempre los demonios, dando vueltas como un caracol Y siempre los demonios Y siempre los demonios ¡Gracias!